¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este caso alarmó a la comunidad de North Las Vegas ya que tres personas fueron asesinadas en el lapso de 12 horas. La primer balacera ocurrió cerca de las calles Clayton y Gowan en donde Darren Rale, de 44 años de edad, fue baleado mientras realizaba servicios de mantenimiento en una casa. Y más tarde, Mario de Jesús, de 33 años de edad, fue asesinado en el casino Opera House, en donde las autoridades lograron arrestar a un sospechoso. Pero en el caso de la muerte de la tercera víctima, Jerry Aguirre, un joven de 18 años de edad, aún no hay detenidos. En el incidente se involucraron 10 personas. Si sabe o vio algo, colabore con las autoridades llamando al 385 55 55, puede mantenerse anónimo. Por otro lado, la policía también está tras la pista de otro individuo, quien es el principal sospechoso de robo de un banco cerca de las calles que nadie cree. Por lo que la policía metropolitana del Valle está pidiendo su colaboración para resolver este caso. El sospechoso fue identificado como un hombre de entre 30 y 40 años de edad, es de tez blanca y mide 5.7 pies de altura y pesa entre 150 y 170 libras. Su cabello es café y vestía una gorra negra con una chamarra azul y zapatos negros. Si tiene información acerca de este caso, comuníquese con las autoridades de inmediato. En otras notas, hay buenas noticias para contrarrestar la violencia doméstica en el Valle. El Estado de Nevada recibió un subsidio de 1.5 millones de dólares de parte del Departamento de Justicia Federal. Esto con el fin de reducir los casos de violencia doméstica y asimismo, realizar programas para detener la violencia contra las mujeres del Valle. Al parecer, los fondos serán otorgados a fines de este año en diferentes categorías, como lo son la aplicación de la ley y servicios para víctimas y en las Cortes del Estado. Y urge atraer más turistas a la Ciudad de las Luces, por lo que la semana pasada un foro internacional se llevó a cabo en el Casino y Hotel Cisar Salas, en donde el Departamento de Comercio y Turismo dijo presente, para crear nuevas alternativas de atracción turística no solo en México y Canadá, sino también plantean nuevas campañas para penetrar aún más el mercado de India, Brasil y Rusia. Cabe mencionar que actualmente el Reino Unido, México y Canadá representan el 70% del total de los visitantes de Las Vegas. Y en la sede de la visita del presidente Barack Obama al Estado de Plata, los hispanos también participaron en la apertura del evento, como lo fue el caso de Brigitte González, una pequeña de solo 11 años, quien dio inicio al evento entonando el himno nacional. And the home of the brave It is good to be back in Vegas It is good to be back in Nevada Oh, I am fired up, are you fired up? Con su visita del presidente Barack Obama buscó mantener encendida la llama entre aquellos que han perdido la fe en el Partido Demócrata. Y a su vez también respaldar la reelección del senador Heredt, pero ¿qué es lo que la gente hispana opina acerca de la reforma migratoria que aún sigue estando en la agenda del presidente? Vea. Nos debemos apoyar unos a otros, ¿verdad? Y yo entiendo que en la agenda hay cosas así como que súper a la mejor de prioridad. A mí me encantaría que le dieran prioridad, cómo no, a la reforma migratoria. La necesitamos, es algo que todos los hispanos ya pedimos a gritos. Como lo pueden ver, aún la esperanza de la reforma migratoria se mantiene viva entre varios residentes del Valle. Ya solo faltan unos días para que la oportunidad y el derecho de votar que usted tiene culminen. Así que ya ha escuchado a sus líderes políticos. Ahora la última palabra la tendrá usted saliendo a votar. Hacemos una pausa más, pero al volver entérese de la opinión de la congresista Tina Tairos acerca de la posible ley de negar el derecho de la educación a los hijos de padres indocumentados. Además, la madre naturaleza azotó fuertemente a Indonesia. Los detalles en mis cámaras. ¡Gracias! 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 Tacos México, con el verdadero sazón mexicano, que también le ofrece burros ahogados, exquisitas fajitas, cocteles de camarón y pulpo, chiles rellenos, mojarras fritas, birria de chivo, pozole y menudo todos los días. Además de ricos jugos naturales, abiertos las 24 horas del día con servicio de drive-thru en Tacos México de Las Vegas Boulevard y San Luis y Tacos México de La Sahara y Ballyview. Teléfono 444-1171. No lo olvide, para Tacos, Tacos México y Char. San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano yodado, vital fuerte, bedoyecta, vitacilina, neurobión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store, con 5 localidades, estamos en el 1050, al norte de la ranch esquina con Washington, a un lado del chamizal. Para más información, llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Ora, tío Gume! Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo aguachile, el supercóctel de camarón, la exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Esperamos! Este Día de Muertos, la huesuda a los casinos visitó, pero como ahí nadie la peló, decidió a los hispanos de Las Vegas llevar al lugar con más vida que se puedan imaginar. En Springs Preserve. Ven a revivir nuestra tradición del Día de Muertos. Premiaremos con miles de dólares a los tres mejores altares de muertos y ofrendas. En Springs Preserve. No te pierdas las fantásticas historias y leyendas que le dan vida a nuestro Día de Muertos. Decora tus propias calaveritas, juega la lotería y píntate de colores. Disfruta nuestra increíble exhibición de arte, el teatro, los mariachis, la danza y sobre todo, la deliciosa comida mexicana. Y vente disfrazada de tu personaje favorito, que es el Paz Espante. And Springs Preserve. Precio de entrada, adultos 6, niños 4 y menores de 4 años gratis. Venta de boletos en supermercados Cárdenas y Marianas. Para más información, llama al 822-8422. Te esperamos este sábado 6 de noviembre con toda la familia. 6 de noviembre de 4 de la tarde a 10 de la noche. Este día de muertos a todos menos voy a llevar al Springs Preserve. La sirena te trae en el mar a tu paladar la más rica variedad de mariscos y platillos con el auténtico sabor mexicano. Ven y disfruta la especialidad de la casa. La mariscada incluye dos micheladas. Te esperamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Queremos recordarle que su noticiero Viva Vegas quiere escuchar su voz y su opinión. Así es, hágase escuchar, porque su voz siempre cuenta. Escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba noticierovivavegas.com Hoy en el mundo, la madre naturaleza azotó fuertemente a Indonesia. No solo ocurrió un tsunami, sino también una erupción volcánica provocando la muerte de más de 300 personas. Y es que un sismo de magnitud de 7.5 fue la causa del feroz tsunami. Las autoridades están luchando por lidiar con ambos desastres, que han causado que cerca de 40.000 personas fueran evacuadas. Y Argentina está de luto por la muerte del expresidente y esposo de Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta. El exmandatario Néstor Kirchner falleció por un paro al corazón. Sus restos fueron velados en los salones de la Casa de Gobierno. Y también se realizará una manifestación en su nombre para homenajear a uno de los políticos más importantes de ese país. Por lo tanto, el exmandatario Néstor Kirchner falleció por un paro al corazón. Por lo tanto, el exmandatario Néstor Kirchner falleció por un paro al corazón.